Rusia sigue utilizando el proyectil de artillería inteligente Krasnopol M-2 para su operación militar especial en Ucrania. La información más reciente del campo de batalla muestra que las modernas baterías de artillería autopropulsadas rusas están utilizando este proyectil inteligente para bombardear fuertemente objetivos en la capital, Kiev. Las imágenes de satélite proporcionadas por la empresa estadounidense Maxar Technologies muestran que las tropas rusas se han acercado a la capital ucraniana. Las unidades de artillería rusas bombardearon fuertemente la ciudad de Moschun, al noroeste de la capital, Kiev. Maxar Technologies capturó una foto de un batallón de artillería ruso disparando hacia el sureste con chispas saliendo del cañón. Maxar Technologies dijo que no podía confirmar a qué apuntaba la unidad de artillería rusa, pero se pudieron observar algunos daños en Moschun, a unos 7 kilómetros al sureste de donde se desplegó la artillería, dirección de avance, dirección de avance, tropas de las fuerzas rusas alrededor de Kiev. Según Maxar Technologies, muchas casas han sido destruidas y están en llamas. Los daños se pueden ver a gran escala a través de imágenes de satélite. Las tropas rusas parecen estar reagrupándose para un asalto a la capital, Kiev, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dice que su país ha alcanzado un punto de inflexión estratégico en el conflicto. Los proyectiles Krasnopol M-2 fueron disparados por Rusia desde los sistemas de artillería autopropulsados 2S-19 MPST-AS. El sitio web Defense News ha comentado que, con la munición Krasnopol M-2, los cañones de calibre 152 milímetros pueden impactar en alguna parte. El proyectil de artillería inteligente ruso 2 Kelvin elevados a la vigésima quinta potencia Krasnopol se inventó a fines de la década de 1980. Sin embargo, las primeras versiones no se completaron realmente hasta la versión 2 Kelvin elevados a la vigésima quinta potencia Krasnopol M. El 2 Kelvin elevados a la vigésima quinta potencia Krasnopol M está muy mejorado con un sistema de guía láser. Las colas de control estables hacen que la precisión de esta arma sea extremadamente alta. El peso de la bala es de hasta 50 kilos. El peso de la ojiva es de hasta 20 kilos, que está llena de explosivos extremadamente fuertes. El proyectil de artillería inteligente 2 Kelvin elevados a la vigésima quinta potencia Krasnopol M puede destruir objetivos desde una distancia de hasta 40 kilómetros. Mecanismo de operación de la artillería inteligente 2 Kelvin elevados a la vigésima quinta potencia Krasnopol M, después del disparo, el proyectil será irradiado por el sistema láser para destruir el objetivo. El uso de un mecanismo de proyección láser permite reducir al máximo el costo de los proyectiles de artillería inteligente. Sin embargo, esto también es una debilidad en comparación con los proyectiles de artillería inteligente de Estados Unidos. El uso de la irradiación láser requiere que un grupo especial se acerque al objetivo para actuar. Esto pone en peligro al grupo de reconocimiento que guía los proyectiles de artillería una vez que son detectados y contraatacados por el enemigo. Además de Rusia, hay otros países que están en servicio con el proyectil de artillería inteligente Krasnopol M2.